La venta consiste en un numerito por 300 pesos, dos por 500. Es para solventar los gastos de preoperación y postoperación de mi papá. La operación es una operación a corazón abierto, en el cual se le tienen que colocar dos bypass. Se tiene que abrir el cuerpo, el pecho de mi papá, sacar el corazón, conectar el cuerpo a un corazón artificial y ahí trabajar lo que es el corazón, colocarle los bypass. La operación dura como mínimo 5 horas, pero en el estado que está mi papá puede llegar a durar hasta 12. Es un estado bastante jodido, en el cual de por sí ahora no puede trabajar y después de la operación tiene que estar dos meses fácil internado, después de la internación de vuelta no poder trabajar. Y es complicado para la familia, nunca nos tocó esta situación. Y bueno, desde ya, como les digo, muchísimas gracias. ¿Dónde va a ser operado? Va a ser operado en Santa Fe. El costo de la operación en sí la paga el hospital de Santa Fe. Pero bueno, como les digo, todo lo demás después lleva un gasto que es postoperativo y preoperativo, porque antes de la operación tiene que estar dos días internado, en el cual ahí se le van a hacer estudios, porque el tema de tratar una operación a corazón abierto es bastante complicado. Sin duda. ¿Cómo podemos colaborar? ¿A través de las redes sociales podemos contactarnos? ¿Número de teléfono? Bueno, a través de las redes sociales, mi Instagram es damián-duran19 y mi número de teléfono es 3552-5727. Yo estoy al tanto mientras trabajo acá, casi siempre estoy al tanto si alguno me pide algún numerito, y bueno, no es obligación, pero aquel que pueda ayudar en lo que sea, es bien recibido. Bueno, vale destacar muchos premios también para el sorteo después. Sí, hay hasta ahora, hasta el momento, 34 premios. ¿Tu familia vive en Suardi y vos estás viviendo acá en Mortero? Sí, yo estoy viviendo acá en Mortero, mi domicilio lo tengo hace el 2016, mi familia está toda en Suardi, la venta, mirá, el sorteo se va a estar haciendo allá en Suardi, pero yo de todas formas voy, vengo todos los fines de semana, así que cuando se haga el sorteo, que se hace el 12 de agosto, yo les anota el número de teléfono, los números, se llama, a la vez se le pregunta si es de Suardi o de Mortero, y si es de Mortero yo mismo me hago cargo de traerles el premio.